Hola, buenas tardes. Es un placer poder compartir con ustedes este foro. Yo soy Ivonne Eusé y trabajo como coordinadora en el bioterio de la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus Xochimilco y mi plática va a ser la formación de biopelículas bacterianas y por qué esto es un peligro latente para nuestras instalaciones. Espero que les sea de utilidad y que disfruten esta plática sobre todo. Bueno, la biopelícula también la pueden encontrar que se llama biofilm o placa bacteriana y la podemos definir como comunidades de microorganismos que crecen en una matriz que es autogenerada. Esto es muy importante porque ellas son capaces de autogenerar las sustancias poliméricas que las conocemos como exopolisacáridos y que le van a dar la protección a las colonias que forman estas biopelículas. Estas van a estar adheridas a una superficie ya sea inerte o a un tejido vivo. Las bacterias existen en la naturaleza bajo dos formas. Las que son las bacterias que son plactónicas o de vida libre y las que se encuentran en el biofilm o en la biopelícula. Se postula que el 99% de todas las células bacterianas se encuentran en calidad de biofilm y sin embargo solo el 1% está en estado plactónico. Lo que es curioso es que todas las infecciones humanas se siguen basando en los tratamientos y todas estas cuestiones en estudios minoritarios del 1% en bacterias plactónicas en vez de hacer más estudios sobre los biofilms. Es por eso que creí que era importante que viéramos estos temas. Van a ver en la bibliografía que les voy a presentar en toda mi plática que más o menos tiene de 10 a 12 años, 15 años. Son temas que empezaron, sin embargo, pues son viejísimos, ¿no? Ahora se ha visto que en fósiles se encontraba ya el biofilm presente. ¿Cómo se forma la biopelícula o el biofilm? Bueno, pues aquí les presento un esquema de cómo va a estar formada y les presento cuatro pasos. En la parte de abajo ustedes pueden ver cómo es el fenotipo de la colonia. Este fenotipo va a variar dependiendo de los microecosistemas que tenga la bacteria. Entonces, primero, ¿no? Es la bacteria plactónica que llega y se fija a una superficie, ya sea inerte o viviente. En el segundo paso va a ser la adhesión a la superficie y esta una vez que se da la adhesión es irreversible. En el tercer paso vemos la maduración que es toda la liberación del exopolisacárido. El exopolisacárido, ustedes ven en esta parte de aquí, como ya se está formando el exopolisacárido que va a proteger a toda esta colonia. Y la formación del quorum sensing, que más adelante vamos a ver qué es esto. El crecimiento de toda la colonia y finalmente la dispersión de las células. Esta dispersión puede ser de dos formas. O las células plactónicas que vuelven a ser otra vez el ciclo en una nueva área o bien un desprendimiento de todo el biofín que hace que haya también esta dispersión a colonizar otros sustratos. La adhesión es muy importante. Una vez que llega la bacteria y se adhiere al sustrato, que ya vimos que puede ser cualquier superficie, esta es totalmente irreversible. Lo único que ella va a checar es que haya un abundante suministro de nutrientes. Se puede fijar a cualquier superficie, como lo vamos a ver más adelante. Y el biofín es condicionante. ¿Qué quiere decir esto? Que él condiciona el medio ambiente y no nosotros le condicionamos al biofín. Y las propiedades del quorum sensing. O sea, en esta parte del biofín condicionante, hay ciertos genes que se activan o se reprimen a lo largo del desarrollo de la comunidad bacteriana. El quorum sensing es la formación de la matriz, que le llamamos, ¿no? Esta matriz de la colonia. Y este va a regular varias funciones, como son la movilidad, ¿no? En el caso de bacterias que tengan un sistema de movilidad, la expresión de factores de virulencia, la esporulación para las bacterias que esporulen, la producción de antibióticos que va a generar este quorum sensing para que no haya espacio para otro tipo de bacterias, el intercambio del material genético por conjugación, además del desarrollo de la biopelícula. Las bacterias y otros organismos que utilizan la formación del quorum sensing elaboran y secretan moléculas señalizadoras que son autoinductores. Y es lo que les decía sobre ciertos genes que activan o reprimen a lo largo del desarrollo de la comunidad. O sea, el fenotipo de la bacteria que vive en estas colonias es muy diferente a una bacteria plactónica. Y las principales moléculas, por ejemplo, para gram negativa es la silhomocerina lactonas y para las gram positivas los oligopértidos. En este esquema les quiero mostrar cómo es la actividad que lleva a cabo la colonia en un biofilm. Bien, si ven en esta parte, permítanme, voy a cambiarles, en esta parte roja podemos ver que todas estas bacterias están en reposo. Sin embargo, el que esté en reposo quiere decir que esto es como el banco genético de la colonia. O sea, en esta parte se va a guardar todas las bacterias que después, si es atacada a las otras capas, pues siempre se va a mantener esta capa de protección. Después hay una actividad que está baja. En el siguiente círculo vemos que la actividad ya es intermedia y en la verde podemos observar que la actividad es alta y obviamente va a ser alta porque esta es la que va a estar en contacto con el exterior. Y además de que va a estar en contacto con el exterior, esta es la que va a poder formar colonias de dispersión. La composición de la biopelícula, el biofilm, podemos ver que el 95% es agua y solo el 5% son células microbianas o sus derivados. Las bacterias, como les decía, sintetizan su propia matriz. O sea, el quorum sensi es el que se va a encargar de hacer toda la señalización y aparte va a dar las instrucciones para que se formen los exopolisacálidos. Pero una cuestión que es muy importante en las colonias es cómo estas biopelículas contienen canales de agua que permiten el transporte de los nutrientes, los metabolitos y las señales químicas que secretan en respuesta al aumento de la densidad de población. O sea, ellas son capaces de regular su densidad de población y de hacer sus colonias de dispersión. Y por si fuera poco, ¿no? Todo lo que interfiere en el desarrollo de la biopelícula. Las bacterias son capaces de desarrollar biopelículas sobre muchas superficies bióticas. Miren, este es un bebedero que supuestamente ya fue lavado y al tomarle un acercamiento, vean cómo está aquí el biofín presente que se puede escapar a la simple vista. Sin embargo, haciendo estos acercamientos podemos ver que ya está la formación de biofín y para las personas pueden pensar que este ya es un bebedero. Si ustedes ven en estas partes, ¿no? El bebedero está limpio y sin embargo en esto donde va el chupón se encuentra formando el biofín. Y bueno, este otro ejemplo podemos ver las tuberías, cómo se encuentra el biofín, el crecimiento del biofín y aquí es donde va a pasar el agua potable hacia nuestros animales. Entonces, la capacidad de unirse a diversos plásticos, cristales y metales depende también de las proteínas específicas de la cubierta de la bacteria y también se ha visto que depende de los apéndices motrices. Pero, por ejemplo, los cocos que no tienen apéndices motrices han visto que no tienen ningún efecto y que sin embargo puede hacer perfectamente una biopelícula. Cuatro factores les presento para formar una biopelícula y poder entrar a un organismo. Primero, burlo las defensas. Si me dan un hábitat favorable, pues voy a estar mejor. Hago la formación de mi matriz y por el quorum sensing formando toda una comunidad y soy un biofín o una biopelícula. Y, como les decía, una bacteria platónica es totalmente, su fenotipo es totalmente diferente al que vive en una biopelícula. Ella tiene que cambiar y más adelante vamos a ver hasta el extremo que puede llegar a tener en sus cambios. Y bueno, obviamente, si soy una biopelícula, también puedo formar colonias de dispersión. Este esquema me encanta porque se presentó en la en la revista de Nature y se me hace muy ejemplificador de todo esto. Miren, aquí dice, juntándonos, pegándonos todas, tendremos el éxito en esta parte de acá. Y vean cómo es esto. Aquí dice, voy a tomar el desayuno en mi cama, encontrando un nicho para crecer. Y toda la parte de la señalización que se da para poderse llevar a cabo las colonias de dispersión. Entonces, ¿cómo son los dispersores? Pues puede ser por una bacteria platónica o de vida libre. Puede ser yéndose una parte de la biopelícula hacia el flujo que se tiene, ¿no? Se desprende y coloniza otras zonas. O bien esta tercera que se enrolla y al enrollarse ya contiene toda la parte que vimos de las bacterias en reposo, menor actividad, mayor actividad. Entonces, toda esta parte que está enrollándose puede ser una colonia de dispersión. Y que obviamente, si está en algún órgano, pues puede llegar a otros y afectar. O si está en un medio inerte, algún fomite, pues entonces la contaminación se va a llevar a cabo por otros fomites. Otra de las cosas interesantes de las biopelículas es esta presentada por el doctor David Davis y lo presentó también en la revista de Nature, en donde nos dice la resistencia a los antibióticos. Y miren qué interesante es, porque tenemos una colonia no tratada, otra que se trató a los 20 minutos y a las 24 horas. Y si ven ustedes, aunque haya sido tratada, la resistencia del biofilma a los antibióticos da como resultado una muerte incompleta y lo que permite que las bacterias se mantengan y generalmente estas son las que causan las enfermedades recurrentes o enfermedades crónicas. Y esto, pues muchos de ustedes pueden tener estos casos de que tienen algún conocido, ustedes mismos, ¿no? Que se enferma de la garganta y toma antibióticos y al poco tiempo vuelve a enfermar de la garganta y dice, es que no puedo creer porque me he cuidado y tomé el antibiótico y todo. Pero si ustedes no eliminaron esta parte, ¿no? Pues aquí está habiendo un foco de infección para volver a crecer y volver a formar la colonia. Otro de los estudios que hizo el doctor, que también es muy interesante, es cómo el antibiótico hizo la penetración. O sea, este sí penetra el sustrato a través de la biopelícula y de los exopolisacáridos. Y la penetración del antibiótico, o sea, al atravesar el biofilm, lo único que hace es dividir formando más colonias de dispersión. O sea, que empeora la situación porque lo que está formando son más colonias y no es un foco localizado, sino va a formar más contaminación. Entonces, esto de los antibióticos y la resistencia asociada a las biopelículas también han demostrado que las bacterias pueden neutralizar el antibiótico. O sea, estas bacterias que viven en colonia, no las plactónicas, sino las que ya viven en colonia, les decía cómo ciertos genes se activan o se reprimen, todo eso, pues estas pueden producir enzimas que van a neutralizar el antibiótico. La penetración también es limitada por la matriz porque acuérdense que estamos hablando de una capa de lipopolisacáridos que es muy, perdón, de exopolisacáridos que es muy gruesa y que le va a dar una protección como si fuera una capa extra, ¿no?, de un tipo de plástico que va a cubrir a estas bacterias. O sea, es un ejemplo de un tipo, decir un tipo de plástico, pero para que me entiendan. Esta persistencia de las células, ¿no?, aquí pueden ver cómo sería un fenotipo en las células que no están en replicación porque acuérdense que decíamos que en esta parte se encuentra el banco genético y no hay replicación y se mantienen en un crecimiento lento o nulo. Pero aquí, en esta parte, hay un cambio de metabolismo activo de oxigenación y los gradientes de pH para inhibir la acción antimicrobiana. Este cambio de metabolismo, o sea, bacterias que siempre fueron aerobias, pueden convertirse en anaerobias y en vida plactónica, eso sería imposible de pensar que una bacteria que siempre ha sido, o sea, no estoy hablando de bacterias que son facultativas y que pueden ser aerobias o anaerobias según el tipo o el sitio en donde se estén reproduciendo, sino estas son bacterias que son siempre aerobias, pero sin embargo, en esta zona pueden cambiar su metabolismo hasta ser anaerobias, o sea, para que vean la importancia y lo padre que es este sistema de cambio y cómo esta biopelícula puede afectar de esta manera en una infección. La película interfiere en la fagocitosis y obviamente si interfiere en la fagocitosis, pues va a afectar también en la opsonización. si no hay fagocitosis o opsonización va a intervenir en la inmunoregulación y va a haber la alteración de la presentación antigénica, o sea, aquí no es que haya una alteración, sino realmente lo que no hay es presentación, o sea, la inmunología celular se va a ver totalmente afectada porque no va a haber quien la presente, o sea, el exopolisacárido le está dando tal protección que no permite que haya la fagocitosis, no permite que haya la destrucción y entonces no hay presentación para que pudieran entrar las células, las células T, las NK, etc. Hay neutralización de los antibióticos como ya lo vimos y por si fuera poco, fíjense que interesante que se han visto en estudios que hay biopelículas entre hongos y bacterias. Entonces, por si fuera ya complicado tener una biopelícula de bacterias, pues se ha visto que hay uniones entre hongos y bacterias. Imagínense tener una enfermedad respiratoria con, no sé, STAP o estreptococos, ¿no? Y aparte que se le una, uno, una levadura, una cándida, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues esto todavía la gravedad va a ser mucho mayor y obviamente será una neumonía, una neumonía fulminante. La revista de salud pública de México en el 2011 y el National Institute of Health en el 2013 nos hablaban de que el 75% al 80% de las enfermedades bacterianas intervienen en las biopelículas. Fíjense qué importante este dato que estamos viendo en donde ya nos están asegurando que del 75% al 80% de las enfermedades va a intervenir una biopelícula. La formación del biofilm causa muchas infecciones crónicas, como yo les contaba, por ejemplo, enfermedades de garganta, pasterela, tuberculosis, la tuberculosis que ha tomado mucha fuerza con las personas que tienen sida, también forman biopelículas. Y entonces, esta cuestión de las infecciones crónicas, ¿no? El patógeno puede resistir los ataques del sistema inmunitario, o sea, él se protege, forma su capa de protección, ¿no? Y se queda ahí feliz. Y entonces, a esto, a un lado, la protección que tiene es mucho menos sensible a la acción de los desinfectantes si queremos desinfectar zonas y también de los antibióticos. Había yo dicho que estos pueden crecer en cualquier superficie biótica o abiótica. Y mire, esta foto nos enseña una biopelícula de estafilococos en la superficie interior de una aguja, ¿no? O sea, que el instrumental, los catetes, los filtros, todo esto son fuamites, que son una fuente de infección peligrosa para toda la dispersión de estos tipos. ¿Qué enfermedades son las más comunes? Las enfermedades más comunes, aquí les enseño una, no vamos a ver todas, pero quiero que vean cómo muchas de ellas, ¿no?, llegan a ser crónicas y cómo también este sistema que puede ser o por tejido dañado o por un cuerpo extraño, ¿no?, o se ha visto que el biomaterial es un contaminante, es una fuente de contaminación importante en la formación de biopelículas y en dar, está involucrado el biofín bacteriano en las enfermedades. En el caso de los roedores, ¿no?, igual, y tenemos esta unión que vemos que es bacterianas y hongos, se ve comúnmente. Salmonella, estafilococos aureus, estafilococos, chilosus, chigela, etc., clipsela, eclostridium. Para que se acuerdan cómo sería una biopelícula, pues, digo, claro que este ya es un caso muy avanzado de una persona que no ha llevado una buena higiene, pero una persona que no se lave los dientes, no sé, toda una noche y todo un día, ustedes pueden ver que la biopelícula ya se está formando, ¿no? Esta masita que se ve es la biopelícula que se está formando y es una forma de dispersión. También se ha visto, y por eso ahora los dentistas recomiendan que también se tiene uno que cepillar la lengua, que la lengua es un factor contaminante de biopelículas, ¿sí? Miren aquí cómo está la formación de la biopelícula. Y bueno, esto pensando en nuestros técnicos o nuestros veterinarios o nosotros mismos, pues, somos una fuente de infección para los animales. Este es un caso de estafilococos neumonae en roedores, una enfermedad respiratoria severa se ve en el animal y aquí lo vemos que lo pusieron en vidrio para tomar esta micrografía. Enotitis media crónica es muy común, ¿no? Por estafilococos aureos, streptococco y micoplasma. También en orquitis. Y si ven, hay algunas cepas que nosotros compramos en lugares que se supone debería de estar libre de cualquier bacteria, libre de anticuerpos virales, no nada más del virus, sino de anticuerpos y de bacterias. Y sin embargo, vienen con estafilococos o con streptococos. Y esto vamos a ver, estos resultados de que los animales presentan orquitis. Las amígdalas, las amígdalas son así como las favoritas, es como la zona de mantenerse el biofín. Entonces, imaginen que este es alguien de su personal que está trabajando con animales. Y si ven la formación de estas especies que le llaman los clínicos de cráteres, y ahí se ve el biofín formado, ¿no? Pues son colonias de dispersión que esta persona al estornudar, al toser, sus manos, todo esto puede contaminar. Y vean, por favor, la lengua también como está con esta formación de la biopelícula. Aquí les presento un absceso. Si ven, esta es la zona de las bacterias, donde hay mayor concentración, será en la parte exterior, y toda la formación esta es el exopolisacario. O sea, esta protección que tiene perfectamente hecha en el absceso. En heridas, miren la formación del biofín en las heridas. O sea, no hay que confundir lo que sería cicatrización y los queratocitos, ¿no? Que también se ve como una forma de filamentos. Si no, este es un filamento de el biofín, ¿no? Que se está viendo en esta parte cómo se está formando. Imagínense la severidad de esta lesión en un animal. y lo difícil que será tratarla. El biofín también se puede encontrar en protosuarios. Y este es el caso y en otras especies. Este es el caso, por ejemplo, del soplantón. Son los copépodos. Entonces, el biofín se mantiene dentro de él y a la hora de tomar el agua, pues lo que va a contaminar va a ser la bacteria del vibrio cholerae. Entonces, pues estas personas van a tener cólera, pero otro dato importante que han visto, si ustedes recuerdan, el vibrio cholerae, o sea, la bacteria que produce el cólera, tiene toxinas, o sea, son toxinas que ella libera y estas toxinas se han visto que tienen relación en sus fimbrias, ¿no? Se forman en las fimbrias y forman así la colonia de, eh, contaminada con el vibrio cholerae, más aparte, la toxina que es muy dañina en el cólera. Se dice que la bacteria no es tan dañina como su toxina que produce. Entonces, eh, bueno, aquí también les presento como, eh, el sector salud, la OMS y varias dependencias internacionales dan a la gente que no tiene otra opción de tomar agua más que esta porque no hay, no les llega potable, les dan este tipo de filtros y además se los cambian para que puedan tomar y filtren y no se enfermen. O bien les enseñan a las mujeres a realizar un filtrado con telas como manta, telas de algodón, no, que pueden filtrar y quitar los copépodos para reducir el cólera. Las biopelículas también son reservorios de patógenos, no, y por ejemplo la pulga sirve como vector del biofilm formado por Yesenia pestis. Miren, aquí está una pulga no colonizada y miren cómo se ve el biofilm en nuestra zona, el desarrollo del biofilm en la pulga. ella al tomar la sangre de la persona o del animal pues obviamente va a contaminarlo. Porque acuérdense que ellos primero inyectan una especie de anestésico para poder seguir chupando y después toman la sangre. las manos, las manos, las manos son la parte más contaminante que puede haber. Hay cientos de estudios que nos demuestran que las manos son los fomites más peligrosos que puede haber en una instalación. Ya sea una instalación hospitalaria, en un bioterio, en donde ustedes quieran, en una escuela, las manos contienen cantidad y bueno, obviamente si les digo esto es porque también pueden tener formación de biopelícula de diferentes tipos de bacterias y la persona está enferma de de la garganta pues imagínense a la hora que tose y tose sobre esta mano ¿no? y lo saluda o o agarra toma a los animales pues va a contaminar. Aquí les presento un estudio que se hizo en donde se le puso 10 a la 5, 10 a la 2 y 10 a la 3 colonias formadoras en un catéter unidades formadoras de colonias perdón y estas estaban expuestas en un catéter y este catéter fue puesto y vean en los estudios de imaginología cómo se ve el desarrollo de la infección de los animales dependiendo dependiendo la cantidad de las de los millones que se haya puesto de unidades formadoras de colonias aquí está ya visto de cerca ¿no? el implante de catéter contaminado con esta y el catéter que está sin contaminar vean la lesión ¿no? y la formación del absceso que se llega a reventar por la contaminación del biofine entonces bueno ya no quiero ser tan negativa entonces les presento esta foto en donde dice que cuando todo falle pues abraza a tu perro a tu gato para que por lo menos te dé consuelo y cariño esto es porque estamos en el mes del amor y la amistad entonces pues bueno aprovechando entonces les voy a empezar a dar para no ver todo lo negativo les voy a empezar a hablar sobre soluciones que nosotros podemos tener para este para eliminar o para no permitir el crecimiento de estas de estas biopelículas entonces miren todos los factores que influyen en la calidad de los animales si ven les hago toda esta lista y díganme en que parte no podría estar el biofilm en el desagüe en las jaulas en el personal ya sea interno externo en los sistemas de ventilación aire acondicionado y calefacción esos son los unos de los más peligrosos en insectos ya vimos que pueden estar también en insectos ¿no? y el agua entonces el biofilm está presente está presente en todo esto esto unado si vieron la plática la interesante plática del doctor Benavides ¿no? nos dijo que bueno pues ya entre el 80 y 85% ya se utilizan animales con características genéticas específicas si esto si aparte de todo estamos utilizando animales transgénicos knockout esquí todos estos que además ya por su naturaleza vienen inmunodeprimidos ¿no? esto va a complicar más y vamos a tener mucho más cuidado que si manejamos colonias que son convencionales y por su mismo sistema naif ¿no? son mucho más resistentes que una línea con sanguínea ¿no? siempre una una cepa que sea no con sanguínea va a estar va a ser más resistente ¿no? por su vigor híbrido que una línea con sanguínea la importancia del agua es vital si se acuerdan ustedes les hablaba yo de que el 95% de la biopelícula es agua y el 5% es las bacterias y sus derivados entonces imagínense la importancia del agua y si esta es el agua de bebida que les damos pues con mayor importancia entonces miren el biofil se encuentra adherido ¿no? desde el origen del agua o sea puede ser en el tratamiento la filtración miren aquí vemos como se en el medio filtrante se formó se formó el biofil puede que esté muy bien filtrado y sin embargo llegue a un almacén y se contamine o bien todos los sistemas de distribución miren esta es la tubería ya les demostré como se ve una tubería y les voy a enseñar algunas otras fotos de las tuberías contaminadas con el biofil entonces nosotros no sabemos de donde proviene el agua puede venir de los Montes Serian ¿no? o del pozo más profundo y hermoso y puro que sin embargo no sabemos a la hora de venir la transportación en donde se almacenó esa agua o bien la distribución de la misma miren aquí están otros datos este no está tan severo pero miren este como se encuentra el biofil imagínense la contaminación que tienen y la formación de colonias de los millones de colonias de dispersión que van a tener en estas tuberías para controlar lo que tenemos que hacer ya sea en un tejido o en o sea en una superficie inerte o viviente es evitar la adherencia bacteriana eliminar el biofilm que ya está establecido se llegó si se llegó a establecer evitar la proliferación que no se siga proliferando que no siga habiendo la formación de colonias de dispersión y sobre todo alterar la patogenia del biofilm si nosotros alteramos esta parte pues vamos a encontrar mejores resultados en el control del mismo las fuentes de contaminación principales son el agua municipal y el suavizador a mí sorprendentemente luego cuando he llegado a dar asesorías y les pregunto sobre cómo están tratando su agua me dicen no si la suavizamos y ya la gente cree que por suavizar ellos van a purificar o potabilizar el agua y pues no es así entonces tenemos que usar bancos de filtro y después algún sistema alterno como es el ozono la osmosis luz ultravioleta utilización de químicos y lo que se ha visto que funciona muy bien para estos para tener un mejor control es la descarga o lo que le llaman el flushing nosotros hacemos una descarga de tres veces al día que está programada y así evitamos que se forme la biopelícula porque siempre va a estar el agua con el ozono funcionando y no se va a estancar y se va a mantener ahí obviamente estos sistemas de flushing tienen que regresar el agua hacia donde se está almacenando para no desperdiciar el agua porque sabemos que este es un problema a nivel mundial de la utilización del agua y la cantidad de agua que tenemos los tratamientos de las tuberías de agua generalmente se usan sistemas oxidantes los sistemas oxidantes son muy buenos como es el ozono el peróxido de hidrógeno el ácido hipocloroso y el dióxido de cloro sin embargo tenemos que tener mucho cuidado con estos porque al ser oxidante también podemos afectar las tuberías y oxidarlas y esto nos va a dar problemas de contaminación porque vamos a tener fugas o corrosiones que pueden alterar la calidad de nuestra agua generalmente lo que se recomienda es caro pero se hace una vez cuando se empieza las instalaciones es poner para los sistemas de agua de automatización que las tuberías sean de acero inoxidable es caro muy caro y bueno ¿qué hacemos? hacemos el tratamiento pero ¿qué debemos de cuidar? pues estamos haciendo el tratamiento y lo que realizamos también es el desprendimiento en el biofim y esto puede contaminar más áreas si se acuerdan del esquema ¿no? llegaban o sea podemos estar liberando células plactónicas o bacterias plactónicas o de vida libre o podemos liberar completamente una parte del biofim que se desarrolló ¿no? como lo vemos en este esquema entonces tenemos que tener cuidado de cómo hacerlo y les voy a explicar nosotros cómo hacemos nosotros tenemos primero un suavizador después del suavizador tenemos un balco de filtros otros filtros y pasa una planta purificadora de ozono si la planta purificadora de ozono no estuviera funcionando tenemos a su vez una lámpara de UV para garantizar o sea una forma de redundancia de si uno falla tenemos otro sistema alterno ¿por qué escogimos el ozono? porque como les decía son sistemas que oxidan pero aparte de que matan cualquier organismo espora toxina este no sé huevo cualquier fragmento que quede también o producto de de algún agente contaminante estos también al llevar una oxidación pueden oxidar y degradar este herbicidas hierro magnesio metales pesados cianuro les decía toxinas también sulfuros pesticidas creo que ya les dije también herbicidas etcétera entonces si ven este es un sistema muy bueno que además no no es peligroso su manejo porque ni se quiera se maneja pasa el agua se ozoniza y luego ya no es como el manejo cuando se usan productos de cloro o ácidos que manchan las mesas manchan los pisos que puede la gente sufrir quemaduras etcétera si no tienen un buen manejo en este caso no hay ninguno y además no se gasta nada extra o sea se compra de inicio y no se vuelve a gastar en productos químicos entonces por eso pienso que esta es una buena ventaja ya me tengo que ir un poco más rápido bueno hay algunos que hacen un filtrado milipor no mucho más efectivo y luego pasa por osmosis inversa y la automatización creo que es una de las soluciones mejores el llevar a cabo la automatización pues entre menos esté la mano de el hombre no entre menos intervenga contaminaciones extras que no podemos controlar no será mejor pero debemos de tener cuidado por ejemplo nosotros tenemos este sistema Estron de de automatización y tenemos que autoclavear las jaulas no para evitar el crecimiento en en los bebederos y a su vez metemos todo el rack de de los animales para toda la tubería también se esterilice bueno algo que no les conté y se me hace importante es cómo manejamos el ozono para limpiar las tuberías nosotros normalmente tenemos a punto 5.8 miligramos por litro y cuando queremos limpiar las tuberías que lo hacemos una vez al mes pues de la tubería más lejana de nuestra instalación tomamos una muestra y subimos la cantidad del ozono al doble o al triple y probamos con unas cintas especiales que nos marcan que la concentración está muy alta pero de hecho hasta el propio olor nos dice que ya está muy concentrado obviamente nosotros desconectamos para que los animales no puedan tomar esta agua y hacemos una limpieza de todas las tuberías que tenemos en los diferentes cuartos para garantizar que no hay crecimiento de biofin y no hay contaminación la sanitización es muy importante ya sean en las estaciones de la automatizadora o bien en estaciones de llenado el cambio de filtros vital cambio más filtros que les enseño estos bancos de filtros que van cada uno va siendo más filtrante la revisión periódica de los filtros fíjense este filtro o sea ya este filtro se cambió cuando ya es una fuente de infección o sea ya aquí estamos garantizando que está pasando el biofin después de todo lo que les platiqué si tenemos esta parte pues ya está totalmente siendo un contaminante más en vez de ayudarnos entonces muy importante la llenadora de agua actualmente que se tiene me parece una técnica muy buena es un desarrollo en donde es una sustitución de botellas por bolsas estériles y además la pipeta que se utiliza es estéril y desechable nosotros tenemos esta chiquita y nuestras pipetas no son desechables pero las podemos autoclapiar porque son de acero inoxidable estas bolsas otra de las características es las podemos almacenar y se sanitiza la caja donde se almacena y se sanitizan las bolsas entonces aquí el crecimiento de biopelícula es imposible que se dé están totalmente selladas sanitizar sanitizar y esterilizar es muy importante y por qué porque si nosotros no sanitizamos y esterilizamos no logramos quitar yo les hablé de cómo se forman las colonias de dispersión entonces si ustedes sanitizan y dejan parte de la colonia que se mantenga esto lo podemos evitar esterilizando entonces lo mejor es realizar sanitización y esterilización en lo más posible que se tenga los cuartos con filtro cepa terminales son muy importantes y por qué es esto o si bueno no tienen que ser filtro cepa pueden ser 95 85 pero acuérdense que les hablaba que los sistemas de ventilación aire acondicionado y calefacción son unos reservorios excelentes o sea les estamos dando obscuridad les estamos dando este es el shiller y todas sus tuberías de nuestras instalaciones y llegan luego a la manejadora los humidificadores entonces les estamos dando lo que ellos quieren les estamos dando humedad les estamos dando temperatura les estamos dando todas las condiciones para su crecimiento y eso nosotros se los estamos inyectando a los cuartos para la contaminación o bien si no se no se tienen los filtros cepa terminales bueno las bioburbujas son un sistema muy bueno para eliminar esto o los racks ventilados que también tienen su propia filtración y entonces no va a depender de la filtración del edificio que nosotros le estamos inyectando casi ya voy a terminar entonces si quieren ir haciendo preguntitas me queda como una o dos esta que es muy importante volviendo a regresar a las manos entonces mi mejor recomendación es sanitizarse todo el tiempo las manos no es muy importante la sanitización porque ya vimos que nos marcan que el 90% de las enfermedades intrahospitalarias están dadas por contaminación y la principal es por las manos y el uso de guantes también es otra técnica que es muy importante no importa el número de guantes que tengan que usar mucha gente me dice mi gente que trabaja conmigo los cuales hago un agradecimiento por el apoyo que siempre me dan me dicen es que pues nada más lo usé para entrar a este cuarto y nada más cambié estos cinco jaulas y entonces están bien los guantes no importa hay que cambiárselas porque qué tal que esas cinco jaulas te contaminan mil después porque no te cambiaste los guantes entonces el guante miren estos que cucos están hasta moraditos los tenemos según las áreas los colores para saber de quién está trabajando en esa área y entonces es muy importante esto muchas veces tenemos que usar diez pares y no importa o sea es más barato utilizar diez pares que una contaminación masiva en nuestras colonias de animales que en primer lugar mantenerlos es muy caro la producción es muy cara y este y traerlos nosotros que tenemos que importarlos a los Estados Unidos pues nos sale más caro bueno pues muchas gracias quiero en estos estos minutitos que me sobran agradecer el esfuerzo tan increíble de de Marcel Perret de unirnos de llamarnos de pedirnos que que trabajemos de don de enseñarnos todo este sistema de cómo hacerlo toda la preparación las prácticas que se tienen que realizar muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a ustedes por haber permitido que entrara yo a sus instalaciones para darles esta plática si si tienen alguna pregunta tenemos todavía aquí unos minutos bueno agradecer a las personas que que están en mi plática me preguntan que si los biofins se pueden quitar de las de las jaulas y eso claro o sea con tratamientos sanitizantes y lo mejor esa parte es sterilizar a qué se refiere cuando habla de un suavizador los suavizadores es el que pasa por uno es un suavizador pasa por sales y sílica y entonces lo que hace es quitar los minerales para que estos no se formen y este y puedan cerrar las válvulas o carcomer etcétera es suavizar el agua muchas gracias a los que me están mandando felicitaciones este dice mi consulta es al respeto al lavado de pipetas a ver permítanme bueno agradezco este los elogios tengo amigdalitis recurrentes ya he tomado varios antibióticos cuál sería el procedimiento que garantizaría pues mira lo principal es hacer un exudado y sabiendo qué tipo de bacteria tienes mandar el antibiótico hacerle un antibiograma muy importante para saber qué antibiótico te puede atacar pero aparte de todo ahora ahora ya hay productos muy buenos para hacer lo que no sé si en todos los países se llaman igual pero son gárgaras que uno toma y hace como buches y luego lo tira porque eso elimina el biofim solo el ozono no garantiza la esterilización del agua sí claro el ozono mata todo les digo que además de matar este todo lo que lo que sea viviente ¿no? y bueno y también inerte como los virus también les decía que como es oxidante ayuda a quitar magnesio herbicidas pesticidas toxinas muchas de estas bacterias se mueren y como tienen toxinas endotoxinas a la hora de morirse las liberan o sea cuando son exotoxinas ellas las están liberando constantemente como son la como es la este cólera ¿no? pero cuando son endotoxinas tiene que morirse la bacteria para liberarse entonces imagínense que nosotros por ozono matamos a la bacteria pero nos deja su toxina que es lo más dañino entonces sí este sistema es muy bueno cuando hay una infección de otitis media en las ratas necesariamente hay pérdida del balance sí generalmente está afectado este o sea es media y luego se pasa acuérdense que hay crecimiento y entonces generalmente el daño es tímpano y además es característico ustedes característico irreversible porque ustedes pueden ver que estos animales se van de lado o sea es característico ver a los animales como están así como inclinados hacia un lado es típico de la otitis qué recomendaciones del uso de cuaternarios bueno dice amonio cuaternario cuaternario de amonio para evitar los biofins pues son muy buenos o sea son de los mejores sanitizantes que hay este y se dice que si son en concentraciones altas llegan a ser hasta esterilizantes en frío entonces pues los cuaternarios de amonio matan este no nada más a las bacterias y a los virus sino matan esporas que son mucho más resistentes matan huevo entonces pues si es muy recomendable como sanitizante a ver este todavía me da tiempo de una según su presentación podríamos entender que la mejor opción de suministro de agua para roedores sería el de yo creo que dice el de las el de las bolsas bueno pues es que según cuánto presupuesto tengamos no porque tampoco les puedo decir eso porque es depende de las instalaciones y de su presupuesto lo que les quiero decir que entre menos proceso tenga las instalaciones en donde intervenga el humano pues hay garantía de que será más fácil el control de siempre de las enfermedades o sea nosotros somos un fomite perfecto para las infecciones este me dice me queda otra consulta en el tintero el biofin tiene algún color por ejemplo café negro muchas gracias pues depende también de las de las bacterias acuérdense que hay bacterias que que su característica no es que producen ácido sulfúrico este otras cambian el color de la zona por eso hay heridas que se ven como cafés y otras que se ven muy transparente entonces dependiendo de la de la garganta es es una bacteria que el biofin se ve blanco transparente como les presenté entonces pues dependiendo del tipo de bacteria también puede ser este como este el color que pueda formarse pues creo que ya tengo 47 segundos para agradecerles no agradezco a todos el que hayan estado conmigo y agradezco a la organización BioConference Live ha sido una experiencia divertida padre que he aprendido mucho también para revisar esto o sea ha sido muy muy padre poder estar con ustedes y espero les sirvan tengo mi plática por cierto si la quieren utilizar está disponible la pueden copiar la pueden ver cuantas veces quieran y pues les dejo aquí en esta última mi correo por si tienen alguna duda o si me faltó entonces pues les agradezco mucho y que tengan un hermoso día y saludos desde México por cierto un día hermoso y soleado porque he visto que a los pobres que les está cayendo la las tormentas de nieve y eso entonces este pues bueno saludos desde México lindo y querido y soleado además muchas gracias por su atención si todavía no se van porque veo que todavía sigo a las personas que no les llegué a contestar pues con todo gusto se los haré por email y haré más extensiva a las personas que me preguntaron este sobre los los temas que me están que están todavía llegando de algunas preguntas las 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 Gracias. Gracias.